¿Cómo pasaste ese momento tan difícil con tu hijito que se vea intoxicado, que casi se muere con un tema de una hamburguesa? ¿Ahí vos estabas casada o estabas...? Sí, 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 yo estuve un montón de tiempo, estuvimos casados, viviendo juntos. Nicanor tenía tres años, que es el que corre ahora, siempre coqueteando con la muerte, como digo yo, terrible. Niki, yo estaba trabajando en ese momento, fue el último año que hice radio, a la mañana, yo después dejé un montón de tiempo a la profesión. Y Nicanor tuvo esa enfermedad, que es síndrome eurémico-molítico, que es una enfermedad básicamente terrible para los padres porque te culpabiliza también. O sea, a los chicos se contaminan con algo que comieron. Entonces vos con una nena de tres años decís, ¿qué le di? ¿Cómo no lo cuidé? Que fue una hamburguesa. En ese momento todo el mundo le decía, sí, obvio que le puede pasar a cualquiera, pero cuando te pasa decís, ¿por qué a mí? No, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué hice mal yo? En ese momento no era, o sea, el gran tema fue que Niki no fue por una hamburguesa, no comía hamburguesa, yo lo súper cuidaba con la comida, y ahí se empezó a detectar que en realidad el síndrome eurémico-molítico se estaba dando también por otras cosas, por ejemplo, como está la bacteria en la materia fical de las vacas, muchas veces, no sé, come frutilla en el verano sin lavarla bien, y la frutilla en las quintas de Gran Buenos Aires se ríe, muchas veces abonan la tierra con materia fecal de los animales. Entonces hay un montón de maneras de transmitir el síndrome eurémico-molítico. Y estuvo un mes y medio internado en terapia intensiva, se moría, en realidad se moría, y después se salvó, y ahí me cambió la vida. Y la verdad que yo... Claro, porque creo que ese fue un... Un punto de quiebre. Un antes y un después de tu vida, ¿no? Sí, 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 y ahí dejé todo, dejé la profesión, pero la dejé básicamente porque ya tenía 36, 37 años. Yo desde los 37 hasta los 44 años estuve fuera de los medios. ¿Fue por eso? ¿Fue porque...? Sí, fue una decisión mía. ¿Sentiste que tu hijo se podía morir en ese momento? No, porque en realidad, digamos, sí, porque en ese momento mi pareja empezaba a crecer y yo hacía periodismo político, no pensaba idéntico, entonces era todo un lío. Digamos, fueron un montón de decisiones, pero sí tuve la posibilidad de meterme para adentro y de dedicarme a los chicos cuando los chicos eran bien, bien, bien chiquitos. Uno nunca lo espera, ¿no? Pero a mí me da la sensación, no sé, la separación también fue como un quiebre en tu vida. Sí, pero bastante después. O sea, eso fue después y sí, obviamente, pero más que nada porque yo me había... Chicos, yo me había dedicado a los chicos, a laburar para él, etcétera, y bueno, después, digamos, se me vino el mundo abajo. Y hay que decir algo también.